En medio de la Copa Sudamericana y del regreso a la eliminatoria, ya a la recta final, se juega el fútbol profesional en Colombia. Y el partido de Atlético Nacional frente a Jaguares se lo analizamos aquí en Hablemos del Juego. Bienvenidos al canal del ComentaTaylor. Como siempre, la invitación es para que usted descargue OneFootball, la aplicación que todo futbolero debe tener en sus dispositivos. OneFootball para seguir equipos, para seguir ligas, para seguir futbolistas. OneFootball para tener las nóminas al instante y OneFootball para las mejores noticias. Descárguelo, se lo dejamos en este QR para que usted ya lo tenga en su dispositivo. Si ya lo tiene, felicitaciones. Muy bien, empezamos con el análisis. Este partido lo hace Don Camilo Castellanos. Bueno, ¿qué tal? Un saludo cordial para todos. Gran triunfo de Atlético Nacional. Sobre todo porque manejó el partido como quiso. Muy, pero muy débil Jaguares. Pero voy a comenzar por partes. Primero, hablando de hombre, de Felipe Aguilar, que sufrió una fuerte lesión. Estamos esperando la confirmación de que no sea nada grave, pero salió llorando, salió muy, pero muy golpeado. Una torcedura terrible, al minuto 62 tuvo que ser sustituido. Mala fortuna para Felipe Aguilar. Qué gran defensor es Felipe Aguilar. Ha encontrado su nivel, pero lamentablemente le pasan situaciones como la de hoy, ¿no? Donde tuvo que ser sustituido por Vanguero. Una lesión en donde se le vio muy, pero muy afectado. Y después Nacional fue la muy señor del partido. En el primer tiempo, ganando en posesión, ganando en dominio, generando las principales opciones de gol. Con un Gómez que estuvo muy, muy, pero muy aplicado por el medio. Con Harlan, que fue lejos la gran figura del compromiso. Harlan Barrera, tirándose sobre todo por la derecha. Por el otro costado, el rifle Andrade. Y ese tridente, ese tridente que no funcionó en Libertadores. Que no funcionó en otros pasajes importantes de Nacional en los últimos tiempos. Mantilla, Duque y Dorlan Pabón. Bueno, hoy jugaron muy bien. Un gran entendimiento, pero sobre todo con Harlan Barrera. Es indiscutible el gran momento, cómo ha venido levantando Harlan Barrera. Y en el primer tiempo, pues Nacional pudo, precisamente con Harlan, luego de una gran jugada colectiva, finalizar y anotando el 1-0. Con un Mantilla que fue muy participativo en esa acción en donde viene la primera anotación del cuadro verde de la montaña. Ya para el segundo tiempo, lo que siempre le he criticado a Nacional y a los equipos colombianos. No puede ser que miran para arriba, ven el 1-0, te dicen, nos relajamos. Entréguenle la pelota a Jaguares. Jaguares no nos hace daño. Y entran en una zona de confort que no le viene bien a un equipo grande como Nacional. Nacional, necesitas asegurar los partidos con goles. Nada de estar pidiendo, no, quedan todavía media hora. Regalémosle el balón a Jaguares. Y entonces en una de esas, Jaguares con Juan Castellanos y Andrés Rentería, se juntaron una acción en donde no hay mucha elaboración. Es una jugada muy rápida, una transición rapidísima del cuadro visitante y logra el jugador Andrés Rentería hacer el empate, conseguir el empate. Y uno dice, Nacional, ¿qué va a hacer? Y Jaguares se echa para atrás. ¿Y qué es lo que hace Jaguares? Dice, me llevo el punto para Montería, me van a cerrar, voy a enloquecer a Nacional. Ya me dio la oportunidad de empatarle sin merecerlo, me voy a echar para atrás. Y ahí sufre Nacional, sufre un poco, pero logra encontrar otra vez el camino, sobre todo por los costados, con los laterales que subieron constantemente, nuevamente con Harlan Barrera y su movilidad aparecía por derecha, aparecía por izquierda, aparecía por el centro, y eso fue clave en Atlético Nacional. La aparición hoy en todos los lugares de la cancha de Harlan Barrera. Y en una de esas jugadas, cuando ya había ingresado Ruggeri Blanco, jugador joven, jovencito, pero que es un buen prospecto que tiene Atlético Nacional, pues bueno, luego de un centro, viene un error entre el arquero y el defensor Héctor Urreco, y termina celebrándolo Ruggeri Blanco, pero fue gol en contra, una jugada importunada de Jaguares, gol en contra de Héctor Urreco, y ahí llegó el 2x1 del cuadro verde de la montaña, que lo merecía, sí, y que por culpa de su relajación, pues se había visto en aprietos. Pero afortunadamente consiguió el gol. Me llamó mucho la atención cómo Ruggeri Blanco le critica al árbitro porque anota el cuarto árbitro, que es gol en contra, es autogol de Héctor Urreco, y el jugador no lo podía creer, quería gritar su gol, y le reclamó al cuarto árbitro que por qué le había anotado el gol en contra. Hombre, hay que tener un poquito de paciencia, yo sé que tiene mucha hambre de gol, es un pelado que ha surgido en este verde de la montaña, pero hay que tener paciencia. Y el fútbol te da revanchas. ¿Y cómo se la dio a Ruggeri? Pues cazando un rebote en una acción en donde Gómez exige al portero Soto, el portero Jaguares, y otro rebote más, Nacional consigue dos rebotes, los dos últimos goles, en ese rebote pues llega Aici Ruggeri para anotar y por fin celebrar como él quería su gol. Y lo malo, lo malo, hombre, lo de rempería. Había hecho el gol del empate de Jaguares, y después termina cometiendo una locura con el árbitro central, porque le protesta en una falta sobre el tiro de esquina, bien cerca sobre el costado occidental, le protesta al árbitro, le saca amarilla, y le dice cualquier cosa al árbitro. Lo insultó, le dijo algo tan grave que el árbitro inmediatamente le saca la segunda tarjeta amarilla y lo expulsa. No puede ser que hoy en un fútbol en donde el árbitro es tan cuidado por este tipo de acciones, donde el reglamento indica que hay que tener mucha prudencia, no exagerarse, no pasarse de la línea, pues quién sabe qué le terminó diciendo al árbitro, y el árbitro lo terminó echando de manera insólita, o aunque no tenía amarilla. Pero bueno, son cosas, seguramente el aprendizaje para la entería, porque terminó siendo la parte negativa al término del partido en este Nacional. Tereza Juárez 1, ganó bien Atlético Nacional, y vamos a ver si sigue encontrando el rumbo, sobre todo en zona de creación y en zona de definición, que es donde tanto le había costado a Nacional, sobre todo en la Copa Libertadores. Bueno, opinen ustedes qué les parece este triunfo, será que Nacional va a empezar una subida de aquí en adelante, de buenos resultados, y sobre todo en fases definitivas, que es la gran deuda en los últimos tiempos. Bueno, opinen por favor aquí en Hablemos del Huevo. Ya se suscribieron, háganlo y activen la campanita. Además, acá les dejo un par de videos que YouTube cree que son de su interés.